En este momento estamos ya acá en la calle Progreso, como pueden ver, aquí tenemos una válvula de control de agua que es para la población del distrito Chicama, que lamentablemente el día de hoy se vienen haciendo los trabajos porque a temprana hora comenzó a desperdiciarse este líquido de elementos, y acá los trabajadores de la municipalidad vienen dándole la solución, nos indican que es una rotura del tubo que se encuentra, y eso ha sido el producto de que el agua siga en estos momentos ya paralizada, ya se cerró y se está haciendo los trabajos acá para poder darle solución. Este es el proyecto de Progreso, y también seguramente después la población en estos momentos no tendrá el líquido de elementos por este motivo que están haciendo los trabajos de reparación. Se espera la comprensión, también seguramente la población sabemos que estos trabajos siempre son un poco complicados, ya que recién han detectado la rajadura, justamente donde está una cruceta, y eso es el producto de que el agua ha estado saliendo y generando más que todo malestar acá, en esta calle, como es flagrado con la Progreso, y hasta el momento aquí, como pueden ver imágenes, se viene haciendo los trabajos de reparación.